Buenas tardes, mi nombre es Efraín Salazar Ulloa y soy asesor inmobiliario de este hermoso residencial que se llama Puesta del Sol. En Puesta del Sol tenemos principalmente como factor de beneficio para las personas que ya habitan con nosotros una vista al mar preciosa que ustedes pueden apreciar perfectamente. Otro es la seguridad, ya que tenemos un solo acceso con guardia de seguridad 24 horas. El lugar, como ustedes observan, es sumamente limpio y muy tranquilo. La tranquilidad en estos momentos, en nuestra ciudad y en todas partes, es muy importante para que usted viva con su familia en forma tranquila. Tenemos varios modelos y con acceso a varias formas de financiamiento. Por favor, contáctenos con toda confianza y le damos información. Una buena idea, así inicia con información. Las personas que toman decisiones inteligentes acumulan la mayor información posible. Gracias. Buenas tardes.